hola mis amigos mis amigos en las redes sociales circula este vídeo donde se puede observar un pez que lo sacan de un congelador prácticamente muerto vamos a decir y lo colocan al lado de otro pez que si está vivo este vídeo fue grabado por personas asiáticos vamos a decir chinos y se observa cuando depositan el pez en esa cubeta como decimos aquí en la ponchera dominicana y mientras se va descongelando el pez se va reavivando a tal punto de cobrar vida obviamente es increíble yo quisiera una explicación a esto si es un montaje o si un pez tiene la capacidad de hacer esto después de tiempo de estar congelado que se le congene todos los órganos pueda llegar a hacer esto miren como como este pez cobra vida es increíble mis amigos sin que uno tiene que ver pero si usted le tiene una explicación lógica y es una aplicación la cual yo no me sepa por favor déjenme en los comentarios suscribas porque yo necesito saberla eso es increíble wow eso está fuera de lo normal un pez que después de estar congelado mis amigos que después de estar abajo 0 en un congelador lo sacan y lo ponen en un recipiente y ahí cobra vida wow esto es increíble mis amigos esto es increíble me gustaría saber cómo lo hicieron si es fue un montaje pero me interesó mucho este vídeo por eso se lo comparte a ustedes con mucho amor y con mucho cariño espero que se suscriban a mi canal le den clic a la campanita y hasta la próxima por favor déjenme su comentario y explíquenme porque yo mismo no entiendo mucho lo que no entiendo mucho más